Yo te quiero ver contenta, bailando cumbia despacito. Apurate que ya empieza la segunda del pajarito. Cumbia, con la máquina. ¡Hey! Bailando. Tengo mi jaulita vacía, porque el lindo pajarito que tenía. Era tanto el esfuerzo que hacía, que se murió cantando en la cocina. Pajarito que cantaba cuando yo se lo pedía. Hoy te lloro, pajarito, porque tanto te quería. Pajarito, pajarito, tengo mi jaulita vacía. Pajarito, pajarito, levanta y te canta conmigo. Pajarito, pajarito, tengo mi jaulita vacía. Pajarito, pajarito, levanta y te canta conmigo. Tengo mi jaulita vacía, porque el lindo pajarito que tenía. Era tanto el esfuerzo que hacía, que se murió cantando en la cocina. Pajarito que cantaba cuando yo se lo pedía. Hoy te lloro, pajarito, hoy te lloro, pajarito, porque tanto te quería. Pajarito, pajarito, tengo mi jaulita vacía. Pajarito, pajarito, levanta y te canta conmigo. Pajarito, pajarito, tengo mi jaulita vacía. Pajarito, pajarito, levanta y te canta conmigo. Pajarito, 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 levanta y te canta conmigo. ¡Se va la cumbia! Pajarito, pajarito, levanta y te canta conmigo.